Sigue adelante, Jorge Ríos. Le puse las dos espuelas en el tuce y me le acosté en el lomo. La gente decía, ¿cómo se puede aguantar así? Y un viejo que estaba allí, dijo el tiempo que se entere que este indio tiene poderes de un gran brujo guaraní. Comento que a los poderes me lo entregó en su agonía y eran de supremacía entre potros y mujeres. Y sé cuando un brujo muere, es ley que el poder entregue al último que se allegue y él me entregó su linaje que ningún potro me baje ni una mujer se me niegue. Como quien por todo eso, ninguna verdad presume era tiempo del desplume y fui a ganarme unos pesos un oñandú de profeso sobre la línea preten mi pingo rodó y se fue y en contra del alambrao como un pájaro parado sobre un alambre quedé. Al pararse el animal, del alambre me tiré salí cuando lo monté como cosa natural corriendo pa' hacer corral y a caballo a los niandúces se dio vuelta sobre el tuce de nuevo el pingo y quedé revoleando y arrojé las bolas uniendo de cruces. Todo eso contribuía a acreditar mis poderes si hasta las mismas mujeres mil leyendas me tejían si hablaban las pulperías de mi valor sobrehumano y decían los paisanos que de tanto robo hermosa tenía la janca lustrosa mi lindo caballo ruano por culpa de eso me vi apechugado en reproche sin aquel cuyo de noche me echaron las culpas a mí una tarde allá en el gym ya con los últimos rayos eché al agua a mis caballos y desde la otra ribera me gritó un viejo si yo era el brujo que anda en un vallo mientras mi vallito trae el agua haciendo burbuja le dije embrujo ni embruja no creo pero las hay más que preguntas caray para quien quiere saber y se de que no hay mujer que se te escape chiflujo y al verte aquí siendo el brujo yo temo de enloquecer no hay uno que no se juegue a tu mano en el paraje que no hay potro que te baje ni china que se te niegue imposible no se entregue al influjo de tu bom y pa mis clavados que son quien comenta a los paisanos que andan en un vallo ruano como pintado por Dios mientras que yo tengo una mientras que la quiero tanto tan linda que a tus encantos en los envidia la luna te daría una fortuna si de mi dolor te apiada ama de plata contada como recuerdo te dejo para que te vaya lejos una trompilla entablada si acepta mi compromiso voy la trompilla a traer yo quiero a mi nieta a ver librada de tu hechizo mi vallo escarbaba el piso cuando del río a la orilla vi una yegua gargantilla y así en los punta venía y así es que soy desde aquel día el dueño de una tropicia muchas gracias